Con el perdón del Papa a la congregación Legionarios de Cristo por los casos de pederastia en que estuvo involucrada, los afectados son doblemente víctimas, dijo un especialista en religión. Resulta que los perdona pero no toma ninguna medida y las víctimas como siempre quedan fuera del juego. ¿Qué edad tiene? Muy acertado el comentario. Ah, mira, alegrense. Despenalizan el adulterio en Durango. Oye, está cambiando mucho el mundo. Repetidora, ¿no? ¿En Durango? Sí, claro. Ahí nos vemos. La región. El Poder Legislativo en Durango aprobó la derogación del delito de adulterio al considerar que presenta un alto grado de dificultad su comprobación. Es un dictamen a favor de la derogación del delito de adulterio. Como se sabe, ya solamente eran tres estados que lo tenían como penalidad de tres a seis años de prisión para los adultos. Y se complicaba la demostración y se complicaba la demostración y persecución. Sí, recuerdan aquel abogado terrible que llegaba con la fuerza pública y derribaba la puerta de un hotel o de donde sea y tomaba fotos. El que dicen que es el que dicen que es el verdadero autor del balazo de Villa en la opa. Se me escapa autor. Ahorita me acuerdo. El abogángster. Sí, sí, sí. Se le ve el... Sí, abogángster le decían, por cierto. Bernabé Jurado. Bernabé Jurado. Bernabé Jurado. Bravo. Llegaste más rápido a la conclusión que nosotros. Yo creo que está bien que hayan derogado. Es decir, es un delito absurdo. Esa es una cuestión de orden moral tú y tu pareja o las parejas que tienen que ver con el compromiso que haces al casarte o demás. Entonces este asunto de perseguirlo como un delito penal, o sea que te lleve a la cárcel, me parece que siempre en cualquier momento era un exceso. Además de todo lo que implicaba poder agarrar, pues valga la expresión, con las manos en la masa. Sí, verdad. Pero los justificaban diciendo es que es la violación de un contrato civil que claramente está sujeto a penalidad. A ver, una infracción de tránsito que no se puede aplicar aquí en el nuevo reglamento, en el distrito. Entra en vigor el 15 de diciembre. Contempla una multa de casi dos mil pesos por apartar lugares en la vía pública. Pero cuando llegan, nadie sabe de quién son esos estorbos que están ahí. Sí, lo que debería pasar es una camioneta y llevárselos. Los estorbos. Ya lo han hecho. Pasan. Pero era para un coche viejo. Y nada más lo hacen tantito para adelante. Tantito para atrás. Se puede sancionar a un conductor, llenar una boleta de infracción con los datos del vehículo. Pero si es un ciudadano de la banqueta, entonces no nos toca, dicen los agentes de tránsito, a nosotros. Y los bienes, bienes son de la banqueta. Sí, exacto. O sea que ya no. Pues está anotado como sanción. Quienes hacen eso generalmente son los dueños de casas. Que consideran suyo el espacio que está delante y les toca en la calle. Y ponen hasta unos tubos. Sí. Como un candado. Sí, o cubetas de... Colonias enteras que no puede uno estacionarse aunque no haya un solo coche. Eso lo ves mucho en la condesa. Sí. Eso, pero también muchos viene, viene que sí ponen sus botellas y sus botes. Sí, y sus cubacales. Entonces, bueno, es que en la condesa tienes que cuidarte cinco minutos y ya está tu entrada ocupada. Nada más volteas y ya se para un coche. Vas a quitarlo y en lo que te regresas a tu puerta, ya está otro. Y sí es imposible, por eso tienen que poner protección en la entrada. Ah, bueno. Estoy hablando de la entrada, no del frente de la casa porque también hay colonias donde cierran las calles. Y no te puedes meter esos callejones y pararte enfrente porque salen y te dicen, oiga, esta es mi casa. Bueno, y los que ponen tubos y cadenas, esos son la ampliación y regación. Esas colonias que han cerrado y que piensan que son dueños de la calle y ni siquiera la barren. ¿Cómo se llama usted? Marta Sánchez Mendoza, de 34 años, en la delegación Venustiano Carranza. Vivo muy cerca del aeropuerto. Últimamente los de Uber se estacionan afuera de mi casa a hacer base. Yo por eso aparto, porque si no, están aquí todo el día. Además, son unos nacos. Pasan las muchachitas y les gritan de cosas. Cuidado con un linchamiento. Sí, y además, tengo entendido que Uber no puede hacer base. Piénselo bien, hay taxis ejecutivos que sí hacen base, porque también lo hacen enfrente de la casa de un amigo y llego y están tres o cuatro coches pagos, parados, ahí recargados en el coche, fumando y tomando refresco o café. Sí, fíjese, son Uber. Y si son Uber, puede reportar a la compañía y los quitan, en caso de que compruebe que sean Uber. Hay muchos sitios particulares que están al acecho de alguna llamada a un servicio. Y entonces, para no seguir gastando gasolina, y como actualmente es muy difícil encontrar en barrios muy populosos, lugar donde estacionarte, se quedan en doble fila. Hasta ambulancias se estacionan en calles de colonias, ambulancias de emergencia. Y ahí están.